Si buscas calidad y protección, Gare Case es tu mejor opción. Presenta ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Paco Valdez en una emisión más de esto que se llama en Backstage y bueno pues estoy aquí con mi amigo Martín Vizcarra. ¿Cómo están Martín? Muy bien, gracias a Dios aquí andamos. Buenas noches a toda la gente que nos está viendo, la voz de la banda y con todo el equipo por acá en Norteño Banda. Claro, oye primo, ¿me dejas que se presenten todos los muchachos? Sí, claro que sí, claro que sí. ¿A ver por acá? Edgar Leal, Tuvero. Órale, excelente. ¿Cuánto tiempo en este proyecto? Yo tengo unos dos meses aquí con la agrupación. Órale, perfecto. ¿Qué es Madras? ¿Y por acá? Leo Valdez, acordeonista. Tengo también cuatro meses con él. Excelente, muy bien. ¿Y por acá? Juan Villarreal, bajo quinto y segunda voz y tengo cuatro meses también, compadre. Órale, un saludo para toda la gente que nos está viendo. Mi familia, mis amigos y pues en general a todos. A todos los fans. Sí, también fans. Excelente, bien. Claro. Oye Martín, pues platícanos de este proyecto tuyo. ¿Cuánto tiempo tienes ya con él? ¿Y cuánto tiempo tienes ya en la música? Bueno, pues la verdad yo tengo 16 años como cantante. He pertenecido a diferentes bandas en Sinaloa, en diferentes ciudades. Llego aquí a la ciudad de Monterrey. Entonces empieza el proyecto ya como Martín Vizcarra, la voz de la banda. Algo ya como solista, con banda, con Orteño Banda. Entonces tenemos más o menos de agosto para acá. ¿Cuántos meses le calculamos ahí? Desde que se vino la pandemia empezó el proyecto de Martín Vizcarra, la voz de la banda, ya como solista. O sea, algunos 7, 8 meses tenemos como solista apenas, pero en la música tengo 16 años cantando. Ya mucha experiencia. Sí, mucha experiencia, gracias a Dios. He tenido la oportunidad de estar con muchas bandas en Sinaloa y bandas de nombre. Y pues aquí seguimos echándole ya como la voz de la banda. ¿Ya tienes grabación de este nuevo proyecto? Sí, de este nuevo proyecto como la voz de la banda ya tenemos grabaciones, tenemos música grabada, tenemos producciones en vivo con Cierreño, Norteño Banda, con Banda, con Tololoche. Entonces, primeramente Dios se viene ya con una producción con mariachi. Y ya, ya, ya estamos sacando música de un servidor. Temas inéditos y esperando y le guste a la gente. Y pues yo creo que está respondiendo muy bien la gente con todo ese apoyo que nos han dado. ¿Cuáles cortes son los que ya tienes? ¿Videos? Pueden ver ahí en mis redes sociales, en YouTube. Se llama Viviendo Tu Ausencia. Un tema muy bonito del señor Meño Segovia que le mando un saludo. Los invito a que vayan a verlo a mi canal de YouTube, se suscriban y a todas mis redes sociales. ¿Cómo te encuentran? Me encuentran como Martín Vizcarra, la voz de la banda, o la voz de la banda Martín Vizcarra. Me pueden encontrar y ahí pueden ver mi música, todos los videos en vivo que tengo, todo lo que estamos haciendo hoy lo pueden ver. ¿Ya está la música en las plataformas? Ya está en las plataformas para que lo busquen y pues sigan apoyando la carrera de un servidor que es Martín Vizcarra, la voz de la banda. ¡Órale, excelente! Muy bien Martín, pues muchísimas gracias y gracias a toda la gente que siempre nos ve, que siempre está al pendiente de lo que estamos haciendo. Un saludo, mándale un saludo a todos. No, pues muchísimas gracias a toda la gente que nos dé el espacio, que nos invitan a todos los programas como este, acá mi compa Cuco, perdón. Bien agradecidos contigo también porque eres parte de la producción y les mando saludos, que sigan mi música, que tengan muchos éxitos y muchas bendiciones y mil gracias por todo el apoyo. De hecho, muchísimas gracias Martín. Gracias muchachos y pues nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Gracias, ánimo. Si buscas calidad y protección, Gare Case es tu mejor opción. ¡Presentó!